Muchos ruidos mediáticos se está produciendo con el hallazgo del teléfono móvil de Diana Gerd, o el supuesto teléfono móvil, enterrado durante, entiendo yo, más de 60 días en esa ría de Taragoña, un teléfono móvil al que se le habrá metido agua, barro, todo tipo de carnillas, en fin, que creo que muchas veces se le está a estos, puede ser acabar siendo mucho más ruido que nueces. Yo entiendo que por lógica y por discreción tendría que hacerse, pues esto, una investigación tranquila, discreta, silenciosa, y cuando hay alguna prueba concluyente, pues informar a los medios. Pero ahora, al marco de este escándalo mediático por la aparición del teléfono móvil, sin saber si ese móvil nos va a dar o no nos va a dar algún dato sobre Diana Gerd, me parece un tanto desmedido y un tanto, pues, eso, exagerado.